y qué onda gente youtube cómo están espero que muy bien muchas gracias por acompañarme otra vez en este canal y pues el día de hoy vamos a ver qué onda con el cabello la verdad es que el cabello ya no puse el proceso completo si lo hice pero no se grabó se me creció la aplicación pero más o menos hice este procedimiento que voy a hacer a continuación con este mechón puse una esfera en la parte de atrás la plane y la estiré quité la simetría y la jale nada más hacia un lado porque con la simetría opuesta pues obviamente hubiera jalado lo mismo para los dos lados y empecé a poner otras esferitas en la parte de arriba las cuales acomode y las jale con la simetría desactivada a continuación van a ver esta que le estoy poniendo con la simetría activada jalando nada más hacia un lado y la voy tratando de acomodar para esto ya saben lo que hemos visto en los otros vídeos estoy utilizando el pincel de mover ni en algunas ocasiones puedo utilizar también el pincel de drag entonces nada más se trata de irla acomodando de irla poniendo irla apachurrando un poquito aplastando y luego fusionar con toda la demás masa de cabello voy a moverla un poquito hacia un lado por ahí está más o menos bien y lo que voy a hacer ahora va a ser suavizarla un poquitín nada más para tratar de integrarla con el resto y con esto voy a fusionar con el resto de la masa de cabello voy a poner la densidad o la resolución a unos 200 más o menos y ahora sí voy a hacer un box o march y de esta manera ya la tengo integrada si quieren ustedes repasar pueden subdividirla para hacerle un acabado más terso más fino y pueden repasar esas uniones con el pincel de crease y con el pincel de pinch para hacer más afiladas todavía esas líneas que es lo que voy a hacer a continuación y voy a borrar estas uniones raras las que quedaron aquí con el pincel de smooth con el pincel de suavizar y vamos a darle un poquito por aquí donde los bordes se ven como un poquito raros y a continuación lo que voy a hacer también puse algunos tubos para hacer algunos mechoncitos de cabello entonces ustedes lo pueden hacer con esferas o con tubos como mejor se les acomode yo estaba probando las dos formas y aquí lo que estoy haciendo es acomodar mis capas de modelado según como van cayendo es decir de arriba hacia abajo entonces ahora lo que voy a hacer es posar un poquito mi figura seleccioné todas las capas que componen la cabeza todas, todas, ojos, pestañas, cejas, cabello, cabeza, todo y voy a activar la herramienta de gizmo y voy a rotarla en ese semicírculo que tenemos de color verde y ahora voy a... bueno, antes de rotarla si se fijan deshice los cambios que hice para tenerla como la tenía originalmente porque antes de rotarla me conviene ponerle estos aretes ¿por qué? porque como quiero trabajar en simetría quiero que al momento de activar el mirror me ponga el otro arete en la otra oreja exactamente en la misma posición en cambio, si primero lo roto y luego hago los aretes me va a poner un arete en la oreja y el otro arete flotando allá en el espacio o metido adentro de la cabeza de la chica y es algo que no queremos entonces primero vamos a terminar todo lo que tenemos pendiente y después ya acomodamos todo aquí lo que inserté como primitiva fue un toroide que es esta forma de anillo o de arete, si ustedes lo quieren ver así la voy a inclinar un poquito tomándola de los semicírculos de colores y voy a insertarla voy a ponerla un poquito más hacia el óvulo un poquito más hacia afuera voy a usarlo un poquito más chiquito y lo voy a girar un poquito más tomándolo del semicírculo rojo y vamos a agrandarlo un poquito para que se vea que pasa por detrás de la oreja y por aquí vamos a desplazarlo tantito hacia abajo y por ahí ya nos quedó más o menos ya está más o menos ubicado entonces ahora sí le podemos dar a mirror para que nos ponga el otro arete en la otra oreja y a continuación voy a hacer lo mismo que hice hace rato voy a seleccionar todas las capas de modelado que componen la cabeza el cabello, las cejas, los ojos, las pestañas la cabeza misma, los aretes y todo eso entonces ahí está seleccionado a mero abajo el toroide o torus que lo voy a cambiar de nombre vamos a ponerle aretes y vamos a acomodarlo ahí debajo de las pestañas y vamos a seleccionar todas las capas que componen la cabeza y ahora sí voy a seleccionar el guismo y del semicírculo verde lo voy a empezar a girar puede ser un poquito así eso lo hice del semicírculo azul si se les queda así como que chueco el guismo simplemente seleccionen otro pincel y vuelvan a hacer la operación para que el guismo se vuelva a acomodar de manera vertical ok ya lo tenemos ahí todo menos el cuello y ahora sí vamos a girarlo un poquito y al girarlo se va a desplazar un poquito del centro entonces hay que volver a acomodarlo con las flechitas haces de colores lo voy a tomar de esta flechita roja y lo voy a jalar un poquito hacia su izquierda de modo que el cuello no siga quedando más o menos en el centro de la cabeza ok ahora ya voy a desactivar todo esto y voy a tomar una herramienta diferente y con eso ya tengo terminado el posado de esta figura y pues hasta aquí llegamos con este video espero que les haya gustado espero que les haya servido siguen los otros video tutoriales de partes del cuerpo entonces ojalá que los vean muchas gracias por el apoyo les mando un abrazote enorme sigan suscribiéndose sigan mandándome sus comentarios sus likes son súper importantes te recomienden que compartan estos videos y yo los dejo bye bye chau 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 ¡Gracias!